Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del canal para estudiar matemática física y química con amigos y con Ricardo Bueno, integrales por partes, aquí pusimos la formulita, la integral de u por diferencial de b es u por b menos integral de b por diferencial u Vamos a poner un ejemplo, a ver, supongamos que yo quiero hacer la integral de e a la x seno de x Normalmente yo aconsejo que tomemos como u aquella expresión cuya integral nos resulta difícil resolver o desconocemos como resolver ¿Por qué? Porque fíjense que en la fórmula u no interviene, entonces claro, si vos elegís a u, va a aparecer su derivada de u en la expresión Bien, acá, fíjate que si yo elijo como u e a la x su derivada va a ser e a la x y acá va a aparecer la diferencial de u Si elijo u como seno de x su derivada es coseno, que es más o menos lo mismo, y va a aparecer también Así que acá la verdad que me da lo mismo tomar a una que a otra Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar que e a la x es u, quiere decir que todo lo que no es u tendrá que ser diferencial de b ¿Estamos de acuerdo? Bien, empecemos, a ver, u es e a la x Vamos a sacar la diferencial de u, ¿cómo se saca? Hago la derivada y la multiplico por la diferencial de x O sea que la diferencial de u va a ser ni más ni menos que e a la x diferencial de x ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es e a la x Bien, ¿quién era el diferencial de b? El diferencial de b es entonces lo que resta, ¿no? Seno de x, diferencial de x Muy bien ¿Quién va a ser b? Bueno, b va a ser la integral del diferencial de b La integral del seno es menos coseno Menos coseno de x Es más constante, pero después la constante la pondremos al final de todo cuando terminemos el ejercicio Bien, apliquemos la fórmula A ver, ¿cómo nos quedó? Nos quedó u por b u por b, o sea, e a la x por menos coseno de x Me queda menos e a la x coseno de x, ¿no? Después viene menos integral de b por diferencial de u Es decir, este por este A ver, aparece que son las solas multiplicaciones El órgano de los factores no altera el producto O sea, que pongamos menos coseno de x E a la x diferencial de x Bien Bueno, acá menos con menos más A ver cómo nos va quedando Vamos a poner acá Un pequeño brete Así Y nos va quedando Que la integral de e a la x Seno de x Diferencial de x ¿A qué resulta igual? Bueno, resulta igual a e a la x Por coseno de x Menos con menos y más Más la integral De e a la x Coseno de x Diferencial de x Quedó Más o menos lo mismo, ¿verdad? Quedó más o menos lo mismo Bueno ¿Qué vamos a hacer? Bien Volvamos a aplicar partes A ver qué onda Volvamos a tomar A este como u Y todo el resto como diferencial de b A ver qué pasa Bueno Vamos a hacerlo A ver Vamos a aprovechar Aquí el pizarrón Vamos a poner Que u Es entonces e a la x Como antes O sea que diferencial u Ya sabemos que va a ser Su derivada E a la x Por diferencial x Bien Diferencial de b ahora va a ser Coseno de x Diferencial x ¿Verdad? ¿Por qué? Porque diferencial de b Es todo lo que no sea u Bien Su integral va a ser b La integral de coseno Es seno de x Seno de x Más constante Que la constante La podemos afinar Bien Volvamos a aplicar la fórmula Para que nos queda Que la integral De e a la x Seno de x Diferencial x Es igual a E a la x Coseno de x Más Bien Ahora viene la resolución De esa integral Que sería u por b A ver E a la x Por seno de x E a la x Por seno de x Menos La integral De b Por diferencial u Que sería Este por este Fíjense Vuelvo a repetir Que el orden de factor Dentro del producto Sería e a la x Seno de x Diferencial x Bueno ¿A qué llegamos? Bueno Llegamos a que Lo que yo quería calcular Está acá también Bueno No hay problema Lo pasamos sumando Para el otro lado Y si yo sumo Este integral Que es igual a este integral Me da dos veces La misma integral ¿Verdad? Porque son iguales ¿Se entiende? Fíjate que acá tenés Menos integral De e a la x Seno de x Diferencial x Si lo pasamos sumando Al otro miembro Nos va a quedar Dos integrales Exactamente iguales Sumadas O sea que nos va a quedar Dos veces La integral De e a la x Seno de x Diferencial x ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno El resto E a la x Coseno de x Más E a la x Seno de x ¿Verdad? Bien ¿Qué hago ahora? Y bueno El 2 Ah, pa Acá dice de Diferencial x El 2 que está multiplicando Pasa dividiendo Y me queda Que la integral Que yo quería resolver E a la x Seno de x Diferencial x ¿A qué es igual? A e a la x Coseno de x Más E a la x Seno de x Todo Dividido 2 Y le agregamos Más constante Como buena integral Indefinida A mí me quedó La sensación Que nunca resolví La integral ¿Verdad? Pero de todas maneras Con este artilugio Matemático Hemos logrado A una Hemos llegado A una solución La integral De e a la x Seno de x Diferencial x Es e a la x Coseno de x Más e a la x Seno de x Sobre 2 Más constante Bueno Espero que haya quedado Claro Si no me haces llegar Al facebook MFQ Ricardo Tus dudas Tus comentarios Y lo que me quieras plantear Bueno Gracias por estar presente Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video